En la penumbra El patio aúlla Pero extraños ruidos Soplan las cosas Si no supiera que el viento Es lo que muere todo Terminaría muriendo De terror De terror Nubes de angustia Cubren mi cielo Lluvias oscuras De pensamientos Cuando no quedan salidas Cuando no hay nuevas entradas Cualquier recurso que alivie Es dolor Es dolor Es dolor Es dolor Antes de la tormenta Es dolor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!